Muy bien, vamos con Marcelo. Con su permiso, señor presidente. Bueno, si se me permite, en primer lugar, decirles que consideramos que la cumbre y las reuniones bilaterales han sido un éxito para México y para Norteamérica. Lo primero a destacar, recordar a ustedes que hace apenas unos años, cuando empezó este gobierno, estaba en tela de juicio si Norteamérica tenía o no tenía un futuro común, muy recientemente. Lo que presenciamos entre el domingo y el día de ayer es que la tesis que el presidente López Obrador defendió desde el inicio del gobierno, de que el camino es fortalecer la región de Norteamérica, no sólo con el tratado, sino con el entendimiento, la visión común, las iniciativas en conjunto, pues ha tenido frutos, ha rendido frutos. Entonces, se tiene un nivel de comunicación, de cercanía y una visión común. Eso es un gran recurso en favor de México. ¿Qué resultados se obtuvieron, además del que acabo de describir, que es el más importante? Porque si no hay eso, lo demás que voy a describir no existiría. Bien, en primer lugar, el acuerdo de acelerar la integración y el crecimiento económico en Norteamérica. Incluso se integró a propuesta del presidente López Obrador un equipo de cuatro por país, el equipo de los 12, que tiene como responsabilidad qué cosa. O sea, acelerar el paso significa que más o menos la meta sería que el 25 por ciento de lo que importan de Asia, Estados Unidos, México y Canadá, se produzca en Norteamérica. Esa es la encomienda. Es un trabajo enorme el que tenemos por delante, pero habiendo la voluntad y la instrucción, tenemos que llevarlo a cabo. Para México significarían inversiones multimillonarias. Ya están estimados los empleos. El secretario de Hacienda y Crédito Público presentó el detalle de que esto podría incluso significar para México más de dos puntos de crecimiento adicionales. Segundo gran tema al que se llegó tiene que ver con la movilidad laboral. Por primera vez en la historia se está estableciendo el criterio de movilidad laboral entre los tres países, o sea, en Norteamérica. Esto no existía, nunca se había accedido a hablar de ello en términos de toda la región. ¿Cuáles son los componentes? Fortalecer, el compromiso, fortalecer las vías regulares, ordenadas, seguras, predecibles, de movilidad laboral entre los tres países. Ejemplos, el de Canadá, que fue muy reconocido en la reunión, el programa de trabajadores agrícolas temporales, que ha permitido que un núcleo de familias que rebasa las 37 mil tengan un aumento en sus niveles de vida cada año. Es decir, van a trabajar, regresan y acá en México ya tienen negocios propios y han mejorado sustancialmente su nivel de vida. Este es un buen ejemplo de lo que estoy hablando. Se reconoció ese programa. Estados Unidos está desarrollando ahora, como ustedes saben, el programa de permisos humanitarios, que ha tenido muy buenos resultados en el caso de las y los venezolanos, pero ahora fue extendido a otras nacionalidades con el mismo propósito, que hay una vía regular establecida, en la que puedas tú solicitar el poder trabajar en Estados Unidos o estar en Estados Unidos. Y México, que ahora está experimentando, además de los flujos migratorios ya conocidos, un flujo cada vez mayor de nómadas digitales, así denominados. Porque con la pandemia se desarrolló en todos los países del mundo, y Norteamérica no es una excepción, el trabajo remoto, digital, lo permite la tecnología. Entonces, estamos recibiendo miles de jóvenes, sobre todo de Estados Unidos y también crecientemente del Canadá, y también requerimos facilitar su presencia en nuestro país. Entonces, ¿qué acordamos fortalecer este camino entre los tres países, movilidad laboral? El presidente Biden fue muy claro respecto a lo que el presidente López Obrador le planteó en cuanto a la simpatía y respaldo de México a los intentos, que ojalá sean exitosos pronto para regularizar la situación, la circunstancia de las y los mexicanos a los Estados Unidos. Que están en condiciones de desventaja porque no tienen derechos plenos. Por lo pronto, la instrucción del presidente de la República, en función de lo expuesto por el presidente Biden, es que nos aboquemos en 2023-2024 a facilitar el acceso a la ciudadanía norteamericana de un millón 250 mil mexicanas y mexicanos que tienen derecho a ello. Entonces, nos vamos a abocar, tenemos la obligación de presentar este plan a la brevedad, por instrucciones del presidente López Obrador. Bien, el tercer gran tema de acuerdo, energías limpias. México tiene un muy buen perfil energético hoy, casi un tercio de la energía eléctrica es producida con energías limpias, usamos menos carbón que los Estados Unidos. En los últimos dos años la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de México se redujeron 13 por ciento, con lo cual somos uno de los países que más redujo sus emisiones. Y además, el presidente estableció que los compromisos de México para el año 2030 subiesen de 22 por ciento de reducción de gases a 35 por ciento. Eso significa más que duplicar la generación de energías limpias. Bueno, pues el caso es de que se llegó al acuerdo de que los tres países vayamos en una dirección parecida, México hoy por hoy tiene todo para ser el que lidere. El presidente de la República presentó y comentó el plan Sonora, porque va a haber aprovechamiento del litio, como ya se dijo, energía solar, en fin. Y Estados Unidos y Canadá van a participar con nosotros para que tengamos un plan común, para que vayamos al mismo ritmo. Esto quiere decir electromovilidad, quiere decir instalaciones para los vehículos eléctricos en los tres países, quiere decir trabajo común para que tengamos baterías, quiere decir acelerar semiconductores. Todo eso quiere decir, pero lo estoy sintetizando para comunicación a la opinión pública. Es un gran acuerdo. El cuarto tema que tocamos, en donde llegamos también a avances significativos, tiene que ver con la seguridad en la región, control de precursores químicos, nos preocupa mucho el fentanilo a los tres países. El fentanilo es un opiáceo altamente adictivo, letal o puede ser letal cuando se abusa de él. Y entonces nos vamos a abocar a perfeccionar el control de precursores químicos entre los tres países y vamos a invitar a otros países a participar. Por parte de México, la preocupación principal que ustedes conocen, el control de armas. Si alguna duda hubiese, pues el reciente operativo de detención del señor Ovidio, pues ahí se pudieron ver las armas que hay y por qué es importante controlar eso. Bien, otro punto de acuerdo. Salud. No olvidar las lecciones de la pandemia que acabamos de vivir, de la cual todavía no salimos. Hay un grupo de trabajo de seguridad sanitaria que se estableció por acuerdo de los tres mandatarios y tienen la encomienda de preparar el plan correspondiente y presentarlo común entre los tres países, frente a la pandemia que todavía vivimos, frente a la influenza y otros riesgos que tenemos de carácter sanitario. El siguiente punto, que se llegó a un acuerdo significativo, tiene que ver con proteger y respaldar a los pueblos originarios y hacer una lucha común contra el racismo. Eso es muy importante para México, porque es la primera vez que tenemos un entendimiento de ese nivel de jerarquía para trabajar los tres países en contra del racismo, que en el caso de nuestras comunidades, sobre todo en los Estados Unidos, es sumamente importante tener este respaldo. Y finalmente yo concluiría diciendo, porque hay muchos otros acuerdos específicos, concluiría diciendo de nuevo que me tocó presenciar cómo la relación personal entre el presidente López Obrador, el presidente Biden, el presidente Trudeau, es cada vez mejor y más cercana, cómo comparten valores, objetivos, propósitos, cómo coinciden en los valores que defienden, sobre todo la justicia y un futuro común para nuestros pueblos. Y eso es muy buena noticia para México. Muchas gracias, señor presidente.